Gente, en este vídeo vamos a hablar de las últimas revelaciones sobre Leo Messi. Hablaremos también de lo que le ha pedido Ángel Di María a su compañero Kylian Mbappé o el dato negativo de Pochettino en Champions que preocupa en París. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las broncas que tuvo Messi con Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018. La etapa de Jorge Sampaoli como seleccionador argentino tuvo más sombras que luces. Los problemas del argentino dentro del vestuario fueron muy sonados, aunque no se conocía toda su intrahistoria. En una entrevista con SPN, uno de los ayudantes del entrenador del Olympique de Marsella en su aventura en Santos, Marcio Zanardi reveló más detalles sobre el vestuario del albiceleste. En una conversación le pregunté qué pasó en el Mundial. El asistente me dijo, peleó con nuestro mejor jugador y por eso perdimos. Sampaoli también me dijo lo siguiente, peleé con Messi. Él tenía una personalidad muy fuerte, a veces perdió un poco el grupo por esa locura de ser tan exigente. Iba al gimnasio, realizaba análisis de rendimiento y veía partidos hasta tarde, a 200 kilómetros por hora todo el tiempo. Es un tipo que es eso, no es teatro ni marketing. Habla contigo y luego no te mira la cara porque está pensando en 10 cosas. Cualquiera que no esté acostumbrado piensa que es un tipo arrogante o difícil, pero fue una experiencia única trabajar con él durante un año y dos meses allí. Aprendí mucho, así continuó diciendo. Finalmente Zanardi confirmó que adquirió algunas de sus tácticas como entrenador. Lo dijo así, podemos configurar entrenamientos muy intensos con un volumen menor. Son entrenamientos de 80 minutos divididos en 4 momentos. Sampaoli dijo que si los jugadores brasileños cambiaban su comportamiento, como saber jugar sin balón, serían los mejores del mundo. Por tanto, esto es lo que ha revelado Marcio Zanardi. Vamos a hablar ahora de otra revelación sobre Leo Messi. Son unas palabras del que muy posiblemente será entrenador del Manchester United. En Inglaterra ya dan por hecho la llegada de Ralf Ragnick al banquillo del Manchester United. A falta de confirmación oficial, el ex técnico del Leipzig será el elegido para dirigir a los Red Devils en lo que queda de temporada después de la destitución de Ole Gunnar Solskjaer. El alemán se encontrará con un vestuario lleno de estrellas, entre las cuales destaca Cristiano Ronaldo en 2016 y como entrenador en la segunda división alemana. Fue preguntado sobre la figura del futbolista portugués y de Leo Messi. Su respuesta sorprendió a todo el mundo. Dijo lo siguiente, seguiremos con la misma idea a la hora de fichar. Así lo expresó, unas palabras que dieron mucho que hablar al ver el rendimiento posterior de los dos cracks. Finalmente, el club propiedad de Red Bull logró el ascenso a la Bundesliga de la mano de Ragnick y además lo condujo hasta la Champions League. Jurgen Klopp habló de su llegada y dijo, un muy buen entrenador viene a Inglaterra, el United estará organizado sobre el campo y eso no es una buena noticia para el resto de equipos. Por tanto, así despreció ya en 2016 Ragnick, a su ahora muy probablemente jugador Cristiano Ronaldo y también a Leo Messi. Vamos a hablar precisamente del argentino y el tridente que forma junto a Mbappé y a Neymar Jr. El PSG de ensueño que el mercado de fichajes calentó con varias incorporaciones de videojuego, como la de Messi a coste cero, anticipó muchas miradas en los avances del equipo de Mauricio Pochettino esta temporada y las primeras conclusiones están arrojando que hay ciertas dudas en defensa, sobre todo a tenor de los últimos resultados. El más reciente es la derrota por 2-1 contra Manchester City en la fase de grupos de la Champions League. Los franceses, sometidos en principio por el estilo de juego de posesión de Pep Guardiola, recurrieron a la efectividad de Mbappé para ponerse por delante, pero los Sky Blues remontaron después. Este encuentro fue el quinto seguido en el que los galos encajan gol. También batieron a Keylor Navas o Donnarumma, el Nantes, el Girondins, el Leipzig y el Lille. Aunque ninguno de estos rivales logró rendir a los de la capital francesa, aunque pusieron de relieve su incapacidad para dejar la portería cero, aún y así no han saltado las alarmas aún en los despachos del Parque de los Príncipes. El pase a octavos de final de la Champions League está cerrado y el PSG es líder del Alicuno, así que los resultados de momento no están siendo lo suficientemente lesivos como para que emerja la conclusión de que esta plantilla es demasiado débil. En defensa, Pochettino va a luchar por mejorarla. Pero lo que está claro es que el resto del equipo debe estar a la altura de los Neymar, Mbappé y Leo Messi. Vamos a hablar ahora de lo que le ha pedido otra de las grandes estrellas del PSG, Ángel Di María, a Kylian Mbappé. Conforme el calendario engulle semanas, crecen las posibilidades de que Kylian Mbappé deje como agente libre el PSG y su principal pretendiente es el Real Madrid. No obstante, Ángel Di María estaría de lo más contento si optara por quedarse, lo reconoció en una entrevista con RMC Sport en la que además alabó a Leo Messi. Lo dijo así, la realidad es que es una decisión personal este tipo de cosas. Kylian sabe qué dirección quiere dar a su vida, a su carrera como jugador. Obviamente querríamos decirle que renueve, que no se vaya, pero son decisiones personales. Así lo afirmó el Fideo que subrayó lo que aporta al equipo en el campo. Es un regalo tener la oportunidad de jugar con él. Sabemos que cualquier balón que le metamos en profundidad lo va a aprovechar para marcar. Es realmente impresionante. La conexión que he tenido con él es realmente buena y poder jugar con jugadores así es extraordinario. Así lo analizó en este sentido. Para conseguir que Mbappé se quede en el PSG Di María podría exhortarle a ello aprovechando que son compañeros que lo llevan siendo desde hace años y que tienen confianza que el conjunto del Parque de los Príncipes coseche éxitos esta temporada. Clave para que el punta vea con buenos ojos permanecer en París. Y ya para acabar vamos a analizar un dato bastante negativo del PSG de Mauricio Pochettino. El duelo contra el City en el Etihad dejó claro que su asignatura pendiente es la de los equipos grandes. Dicho choque dejó un dato negativo del preparador en esta edición. Y es que por primera vez en la historia el PSG no ha podido ganar ninguno de los tres partidos a domicilio en Europa. 1-1 frente al Brujas, 2-1 frente al Manchester City y 2-2 frente al Leipzig. Esto no ocurría desde la llegada de los actuales dueños cataríes a la institución francesa. Además tras la quinta jornada de la máxima competición continental el técnico tiene el peor ratio con 10 partidos disputados como mínimo. Tan solo ha conseguido ganar el 36% de los partidos muy por detrás del 53% de Luis Fernández o del 64% de Tomás Tuchel quien encabeza la lista. Por tanto esta es la última hora del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!